En medio de la nada parado estoy Si se me fueron las ganas de respirar Un sueño profundo he despertado hoy Perdido sin camino por aquel lugar En medio de la nada parado estoy Si se me fueron las ganas de respirar Solo desperté y sin ganas de seguir Pi izquierdo pisa el piso Si del mundo quiero huir Todo es una película, todo se ve tan falso Sentimientos se domestican y en tristeza rebalso Mi mirada viendo al vacío Vacío me siento, paciente es mi vida Y yo tengo libre albedrío Hoy no me interesa lo que pueda pasar Juguemos a la ruleta rusa sin nada en que pensar Sonreírle hipócritamente a la vida Mientras quiero Que la parca me lleve Tal vez de mi morirme de una vez en movimiento Suicida o de repente Quieren que espere Olvidaré todo por lo que he luchado No me interesa nada Hasta la música me ha abandonado Ni siquiera en un papel me quiero desahogar Ya nada me llena Me siento cansado y sin ganas de descansar Concluyendo estas líneas me despido Y lo siento por esos ratos en los que soy frío o agresivo No estoy solo pues la soledad siempre me acompaño Todo se fue y casi ni nada ni nadie quedó Se fue sin despedirse Regreso sin saludarme Tal vez de mi quiso reírse Solo con la duda dejarme Jugué conmigo a ver el quien es quien No se sorprendan si termino colgado con un aval en la sierra En un sueño profundo he despertado hoy Perdido sin camino por aquel lugar En medio de la nada parado estoy Si se me fueron las ganas de respirar En un sueño profundo he despertado hoy Perdido sin camino por aquel lugar En medio de la nada parado estoy Si se me fueron las ganas de respirar Perdido y sin sentido viajo por aquellas vías Donde sonreía en aquellas noches frías Todo es distinto el palpitar no quiere más Solo cerrar los ojos y poder dormir en paz Ya casi nada importa El tiempo se acorta No habíos problemas que la mente soporta Si tirar la toalla es la primera opción Disculpenme lo acepto pero es mi decisión Y si he fallado en algo hágamelo saber De repente el comprender Hoy me haga ver Que tengo suficiente fuerza para seguir Y sacarme esa idea errónea que debo morir Pero las noches oscuras forman tales ideas Que todo está en mi contra sin creer en quien rodea Ardo remordimiento en instantes perpetuados Di mi vida sin medida y salí perjudicado Pero tengo la certeza de hallar aquella pieza Que me ayude a completar Aquel rompecabezas que deambula con mi sombra En rato solitario mis ideales Los conservo así me llaman ordinario Prospectos de vida alcanzar esos anhelos Despegar del suelo y tocar el cielo Pero que puedo hacer si algo va a pasar Mirar hacia adelante y los sueños alcanzar Un sueño profundo he despertado hoy Perdido sin camino por aquel lugar En medio de la nada parado estoy Si se me fueron las ganas de respirar Un sueño profundo he despertado hoy Perdido sin camino por aquel lugar En medio de la nada parado estoy Si se me fueron las ganas de respirar Si se me fueron las ganas de respirar Si se me fueron las ganas de respirar